ay no saludos de Monterrey, les voy a decir que me traigan cacahuates que no se les olviden que igual de confeti me echen cacahuates cuando sea mi cumpleaños cuando empieza el casting de MXU Sinaloa el casting presencial va a ser hasta después de que ya tengamos a todas las inscritas primero estoy haciendo un pre-casting donde les estoy pidiendo la información a las chavas y solamente les vamos a hacer casting a las que pasen este primer filtro así que yo creo que lo estaremos haciendo a principios de octubre aproximadamente ¿cuántas inscripciones van en MXU Sinaloa? no, no les voy a decir no les voy a decir porque la verdad es que van muy poquitas muy poquitas, o sea, de más de poquitas estoy asustada no sé si no hay muchachas o nos están animando o si han pedido información muchas pero todavía no, ninguna nos manda la ficha de inscripción o no sé si entre ayer y ahora ya habrá mandado alguna pero todavía no recibimos entonces pues una de dos o se están esperando todas al final como para decir yo al último me voy a poner ahí pilas o de plano este año a lo mejor no hay mucha audiencia en Mexicano Universal Sinaloa y es que la verdad no está tan fácil o sea, ya no está tan fácil decir ay, yo me quiero meter a concursar y ay, qué padre o sea, ya las chavas la tienen que pensar porque es mucha responsabilidad es mucho trabajo pues tienen que estar bien preparadas entonces no está tan fácil las que se vayan a meter es porque de verdad andan en modo valientes a ver estoy platicando mucho y no estoy leyendo sus mensajes tráete a Livita Plebe ay, muy guapa la Livita pues miren, esa es otra a mí a mí me encantan muchas niñas me pueden gustar muchas niñas porque aquí en Sinaloa hay chavas muy guapísimas pero para mí lo más importante es que ellas quieran y yo les puedo hacer la invitación y decirles oye, te gustaría entrar y así a veces no me aguanto las ganas y sí invito una que otra pero a mí me gusta que ellas ya lleguen porque eso habla de que ya se estuvieron preparando con tiempo son niñas de que ya lo traían en mente y estaban trabajando para esto entonces cuando tú te traes a alguien que nomás porque la ves súper guau de bonita de guapa de que va a tener una muy buena presencia y llega y sin preparación pues a veces siento que la desperdiciaste ¿no? entonces por eso me gusta que ya lleguen ellas como con la convicción de decir yo quiero entrar a este concurso ¿no? ¿qué dicen? ¿serías la madrina de una pasarela que haré en CDMX a fin de año? ¡uy! me encantaría pero pues fin de año es fin de año yo creo que está difícil viajar ¿no? ¿qué más dice aquí mi gente? de Signe a Livita ¿irás a Miss Universo? ¡ay! me encantaría me encantaría me encantaría yo le dije a Débora donde sea Miss Universo yo voy a ir en modo segura ¿no? en modo buchona fufufu pero no hasta ahorita como veo las cosas como todavía ni siquiera dicen la fecha exacta está bien difícil planear un viaje de la noche a la mañana además está súper lejos ir hasta Israel además vean las fechas que es en diciembre Israel pues es tierra santa imagínense o sea la cantidad de gente que quiere ir en esas fechas y aparte lo caro que es o sea si ya voy a viajar hasta el otro lado del mundo no nomás voy a ir un día a ver a Débora Miss Universo y me voy a regresar o sea no o sea si ya iría un viaje así pues me quisiera quedar algunos días a conocer algunos lugares pero si está difícil además es un mes de mucho trabajo para mí aquí en mi tierra así que está difícil yo quisiera quisiese pues quisiese de verdad con todo mi corazón ay pero no sé no voy a decir no pudiese porque en una de esas me entra la loquera y si me les voy ay que más dice y como van con los outfits de Débora tan impactantes como los de Denise pues hoy les digo que hoy estoy platicando con ella y hablamos un poco sobre ese tema este ya nos pusimos nos estuvimos poniendo de acuerdo con algunas ideas que ella trae otras que traigo yo y pues esperemos que les iba a decir otra cosa pero me acordé porque hay gente que me ha estado mandando a mi Instagram como fotitos de diseños o de vestuarios padres y la verdad es que sí sí hay cosas padres así que si ustedes quieren este ayudarnos mándenos tanto a mí como a Débora nos pueden mandar si ven algo que digan esto se ve padre para que usen mis universo mándennos y pues nos están ayudando porque la verdad o sea quieras o no uno tiene que buscar para inspirarse y decir ah mira me gustaría llevar algo así pero en otro color o algo así pero de otra tela entonces sí se ayudan mucho sus recomendaciones porque en Wasabi tienen demasiadas muchachas bonitas no se hace casting para animarlas a participar por lo que les estoy comentando en Sinaloa hay muchas muchachas bonitas no nada más en Culiacán no nada más en Wasabi no nada más en Mochi no nada más en Mazatlán en todo el estado hay muchas muchachas muy bonitas pero no sirve de nada nada más animarlas a ir al casting necesitamos muchachas que ya tengan la convicción de que quieren venir a concursar y a ganar y para eso necesitan prepararse con tiempo tener en la mira ya el concurso porque pues eso se necesita se necesitan chavas que de verdad ya traigan preparación de tiempo y no pues no no más así de que ay soy bien bonita y aquí adiós